La joven regresó a Hong Kong y el 22 de febrero desapareció. Dos días después, la policía encontró su cuerpo mutilado. Sus piernas estaban en un congelador y su cabeza en una olla. En febrero de 2021, este caso sacudió los portales de noticias en el continente asiático. Una conocida joven de 28 años fue reportada como desaparecida y esto generó gran preocupación entre sus seguidores. A pesar de su corta edad, tenía una sólida reputación en el mundo de la moda y marcas de fama mundial seguían con atención su carrera. Varias de estas empresas la habían contratado para que fuese su imagen en campañas publicitarias. Su rostro era una de las caras más conocidas de la moda por el público en Hong Kong y estaba empezando a considerarse como un ícono de la moda. Algunas chicas más jóvenes la consideraban como un ejemplo a seguir. Era una estrella en ascenso con una agitada vida social. Por eso, cuando desapareció sin despedirse de las redes sociales, enseguida despertó sospechas entre sus seguidores. Nadie podía entender cómo había sido esto posible. Entre otras teorías, se especulaba que había tenido un colapso emocional por estrés, pero nadie podía sospechar que la verdad sería mucho más cruda de lo que habían podido imaginar, logrando conmover a todo un país. En este horrible caso, incluso hubo un desmembramiento y otros horrores difíciles de detallar. Quédate con nosotros hasta el final de esta crónica. Suscríbete al canal y arranquemos de inmediato. Bienvenidos a Crónicas de un Crimen. Este caso se hizo viral en redes sociales a inicios de 2023, cuando se reportó la desaparición de Abichoy Ting Fung, una joven nacida en 1994 que era la mayor de tres hermanos. Su familia se había labrado una sólida reputación gracias al esfuerzo de sus padres en el área de la construcción, y eso le permitió crecer en un ambiente de la alta sociedad rodeada de otras personas de muy buena posición económica. Por eso no tuvo dificultad para elegir su carrera universitaria y optó por estudiar algo relacionado con el diseño de modas, creando sus propias piezas procurando innovar en la combinación de telas con colores, usando su propia figura como imagen para modelar cada pieza. Su talento llamó la atención de marcas influyentes y de allí surgieron alianzas comerciales que le permitieron llegar a un público cada vez mayor. Quienes la conocieron aseguran que a pesar de su ambición tenía una gran creatividad, era una mujer sencilla de trato amable y además era sensible. Una prueba de ello era su fundación con la que ayudaba a animales abandonados, dándoles alimento o refugio. En 2023 anunció su participación en el desfile de alta costura primavera-verano de una reconocida casa modista en la ciudad de París. Mientras tanto, otras revistas especializadas en vida de lujo esperaban poder colaborar con ella en corto plazo. Una de sus últimas publicaciones en redes sociales hacía referencia precisamente a estas grandes oportunidades que se abrían para ella justamente en esos días. Había una gran expectativa en el público que la seguía con admiración, pero inesperadamente en febrero del mismo año, 2023, hubo un extraño silencio de su parte. Por eso a los pocos días todo el mundo empezaba a preguntarse qué había pasado con Abby Choi. Su pareja para ese momento era un hombre llamado Dan Ho Chuan, con quien tenía dos pequeños hijos, y fue la persona dedicada a colaborar de cerca con la policía, tratando de reconstruir sus últimos momentos de manera cronológica. Se supo que Abby había estado en la ciudad de París, y de allí voló a Hong Kong. A las pocas horas de haber aterrizado, le pidió a su chofer que la llevara hasta el colegio de una de sus hijas, pero nunca llegó a este destino. Lógicamente, el chofer fue considerado como el primer sospechoso, a pesar de haber sido tratado como alguien de confianza. Como dato resaltante, los investigadores tomaron en cuenta el apellido de este trabajador, que justamente era de la familia Kwon, y antes de ser su chofer, había sido su cuñado. Antes de conocer a su esposo, Abby había tenido dos hijos con su pareja anterior, un hombre llamado Alex Kwon, con quien incluso llegó a casarse por breve tiempo. La relación fue difícil entre ambos desde el inicio, y por eso ella decidió divorciarse. Posterior a esta separación, ambas familias habían retomado una relación cordial para favorecer el bienestar de los niños y algunos negocios. La policía quiso interrogarlo de inmediato, pero el hombre también estaba desaparecido y no atendía las llamadas. Por eso decidieron usar todos los recursos disponibles para tratar de ubicarlo. Apenas tres días después, una comisión de agentes se presentó en un departamento ubicado en el pueblo de Taipo, que justamente tiempo atrás había sido adquirido por el ex-suegro de Abby Choi. Sin saber que adentro encontrarían un hallazgo impactante. La olla estaba llena de líquido hasta el tope, había mucha grasa solidificada en forma de gelatina en la parte superior, y también había restos de sopa. Había zanahorias, rábanos verdes y carne picada, que creo eran restos humanos. En la vivienda, había un fuerte olor a carne en descomposición. Además, encontraron una máquina rebanadora eléctrica, varios cuchillos grandes y afilados, así como prendas de ropa mojadas con sangre y restos de huesos. Por eso, al día siguiente, emitieron un comunicado de prensa para informar el avance de la investigación. El jefe policial reveló que habían encontrado la cabeza de Abby separada de su cuerpo, y posteriormente se supo que la joven había sido atacada mientras estaba en el asiento trasero del auto y fue llevada de manera inconsciente hasta esa casa. La policía informó que en el interior de la casa había una olla de gran tamaño donde estaban hirviendo las costillas de la diseñadora, entre otros órganos de su cuerpo. Pero los vecinos aseguraron que un olor pestilente se apoderó del vecindario durante esos días. Inmediatamente su ex cuñado y su padre empezaron a ser buscados con intensidad para ser interrogados e investigados. Gracias a la investigación, se supo que Abby se había casado prematuramente cuando tenía 18 años, y había un conflicto entre ambas familias que se disputaban una propiedad de lujo, ubicada en el barrio más lujoso de Hong Kong, valorado en varios millones. Y por otra parte, no había registrado ante el Estado a su actual esposo, lo que legalmente significaba que en caso de su muerte, sus herederos exclusivos serían los hijos que tuvo con el primer esposo. La policía siguió tras la pista del ex cuñado y finalmente logró capturarlo cuando intentaba escapar de la isla de Hong Kong, huyendo en un barco bajo una identidad falsa. También detuvieron a su ex suegra luego de descubrir que había eliminado documentos que podrían involucrar a su hijo. E igualmente detuvieron a la amante de su ex suegro y por otra parte, se hizo seguimiento estricto a los registros de llamadas y mensajes por todos los involucrados, logrando así armar este rompecabezas. Los hijos de Choi quedaron bajo custodia de su abuela materna mientras se avanzaba con la búsqueda de todas las partes de su cuerpo, pero algunas piezas como el torso y las manos hasta el momento no han sido encontradas. Mientras tanto, la comunidad del vecindario donde fue encontrado gran parte del cuerpo prefirieron organizar rituales para tratar de conseguir el eterno descanso de su alma. El funeral de Abby se realizó en abril de 2023 bajo una temática inspirada en el color rosa que era su favorito. Y respecto al juicio, la familia ha cuestionado a las autoridades de Hong Kong por la lentitud en el avance de este proceso. Algunos de los involucrados lograron la libertad condicional pagando una fianza, pero recibieron prohibición de salida de Hong Kong mientras estén siendo procesados por la justicia. Abby dejó un patrimonio estimado en 12 millones de dólares estadounidenses y otras propiedades conjuntas cuyo precio todavía no ha trascendido a la prensa. Su ex cuñado y su ex suegro siguen detenidos porque en ambos casos se sabe que podrían intentar escapar si son liberados. De este modo, queda pendiente esperar la decisión de la justicia, pero se estima que el cuñado podría ser sentenciado a la pena de muerte en caso de ser encontrado culpable. De esta manera, termina la historia de una joven mujer destacada en el mundo de la moda y con una notable presencia en redes sociales cuya fulgurante trayectoria lamentablemente se interrumpió de un modo inesperado y perverso. Antes de finalizar, recuerda que sigue abierta la invitación para suscribirte al canal. De esta manera, seguiremos juntos descubriendo nuevas crónicas. Deja tu comentario en la caja de mensajes para saber desde qué lugar del mundo nos acompañas y leeremos con atención cada comentario. Compartimos con ustedes nuestras redes sociales para que nos acompañes en Instagram como arroba crónicas de un crimen. Les acompañó frente al micrófono en la narración Oliver Velázquez. Esto fue Crónicas de un Crimen. Crónicas de un Crimen. Crónicas de un Crimen. Crónicas de un Crimen. Crónicas de un Crimen.